Desde Ingeniería Sin Fronteras pensamos un curso de instaladores fotovoltaicos porque es un sector donde va a haber mucho trabajo, mucha demanda creciente y va a hacer falta muchos instaladores para poder cubrir esa demanda. Mezclamos dos cosas muy importantes, justamente son las energías renovables por un lado y la inclusión, la gente que está en el barrio, la gente normal puede aprender y acceder a un curso tan interesante como lo que es en las instalaciones de paneles solares. Me pareció súper interesante primero conocer sobre energías alternativas y después capacitarme o aprender en un área que no había mucho conocimiento hasta este momento. A mí me gustó, la parte teoría me parece que es bastante concisa. Cualquiera que esté dispuesto a aprender de esto no creo que se pierda. No solo somos nosotros los que explicamos, sino que también ellos tienen distintas experiencias, a distintos niveles, es bastante variado y está bueno cómo se apoyan unos a otros en las prácticas. También no es que yo explico y ellos son los alumnos, sino yo explico, pero también entre ellos, también son un poco profesores entre ellos y se apoyan entre sí. Trabajo en Soar Latam. Somos una empresa especializada en brindar soluciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo. La idea es generar un espacio donde podamos capacitar a instaladores, a futuros instaladores de energía solar fotovoltaica pensando en la gran demanda de mano de obra calificada que se va a venir próximamente con la reglamentación de la ley 27.424. Y es lo que más queremos y nos interesa. Que aprendan, que estén convencidos que las energías renovables son el futuro y es a lo que tenemos que apostar todos como comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!